Lo prometido es deuda vuelve después de no sé cuántas semanas, que el tío trabaja menos que un conserje de un albergue. Sergio Rodríguez. Buenas noches, Majo, ¿qué tal? Dos semanas, una semana. ¿Dos semanas? ¿Pero ahora te vas a ir de vacaciones? ¿En breve? Dentro de una semana, sí. Que si comprometo el publicitario, que si me fui al pueblo, pues no he venido en dos semanas, claro. ¿Una semana? ¿Y te vas otra vez? No, en marzo del 28. Ah, bueno. ¿Y a dónde vas este año? ¿Que dónde voy? Me voy a ir unos días a Europa y luego me voy a Chipre. ¿A Chipre? Mira, todo el mundo quiere conocer Chipre porque como en Eurovisión dicen Chipre, tres puntos. Sí, es verdad. Y nadie sabe dónde está. Nunca gana Chipre. En Eurovisión yo creo que no ha ganado ninguna vez. Bueno, escúchame. Sí, dime. Vienes a hablar hoy de una peli muy rara que yo no había oído algo. No, no es rara. Si está todavía en cartelera, he llevado ya por lo menos tres semanas. ¿Qué peli es? Margin Call. Es el título en inglés porque es una película... ¿Por qué gritas? Me dicen. Ah, perdón. Es verdad, si tengo micrófono. Es una película que... Perdón, ya hablo mal ojito. Es una película que es en la lengua original, la lengua original en inglés está grabada en Nueva York. En los Estados Unidos la grabaron en una... en un piso... ¿Piloto? No, no es un piso piloto. En un bloque de oficina, que me he confundido. En un bloque de oficina de una empresa que había quebrado, se metieron a 17 días con un ínfimo presupuesto, según dice aquí esta revista, de dos millones de euros. Entonces, como tenían solo dos millones de euros y estaban 17 días, digan, venga, pues nada, pues que vengan aquí actores con caché. Y han ido pues Kevin Spacey, Jeremy Iron, Paul Bettany... Espera, lo vemos y luego... Lo que pasa es que hay que tener cuidado con este tráiler, porque este tráiler nos cuenta la película de principio a final. Es un resumen perfecto. ¿Quieres que pongamos la mitad del tráiler o...? Bien, podemos poner la mitad. Bueno, lo que tú digas, como se nos va a oír... Sí. Se nos va a oír mientras vemos las imágenes, se nos va a oír. Yo como es una película que no entendí mucho, luego cuando vi el tráiler dice, vaya, iba a decir, en canastos. En canastos. Si es de lo único que me he enterado. Vamos a verlo mientras nosotros comentamos las imágenes. Un resumen buenísimo. Te la cuento entera. Ah, sí, es de Wanda. Que no vaya a ver, el que no vea el tráiler que la quiera en la de... Wall Street. ...como usted debe saber muy bien. No entiendo. La mayor parte de la plantilla será despedida hoy. ¿Es un actor con caché? Este que hizo el tráiler, también un actor con caché. Zachary Quinto era ese. Es el listo, hace de listo la película. Ahí está. Hola, necesito que volváis aquí. Espera, ¿qué debes decir? ¿Es importante que me caáis? Sí. Ah, no. No, ese hizo de Capitán Spock. O no sé quién está. Lo más importante de la peli... Es lo que te está contando ahora. Son todos los actores. Sí, trabajan muy bien. Son actores con mucho caché. Mírate, Mimur. Anda, con pelo. Está igual que hace 20 años. Sí, es verdad. El Jeremy Iron. Jeremy. Este que no me acuerdo cómo se llama, que es el de... Es un caño poco. Es un caño famoso. Oye, vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada. ¿Qué viene Spacey? ¿Qué viene Spacey? Para que nosotros podamos sobrevivir. Hay tres modos de ganarse la vida en este negocio. Siendo los primeros, los más listos o con engaños. Es una clave importante en la película. Esa que hay. Y el Jeremy. ...sin la menor idea de lo que va a pasar. Y el Mc. ¿Qué quieres decir de mí? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te gusta? No, me parece un tostón. No, eso no, no, un tostón. Estás equivocado. No lo sé. Te estoy diciendo que me parece un poco tostón. Bueno, si vamos a ver. Es una... Bueno, empieza a hablar de ello. Venga, porque tenemos hoy poco tiempo... Sí, es una película que es de cosas financieras. Hemos dicho antes que no grites, pero tampoco tienes que hablar tan bonito. Ah, perdón. Es que hay que... Bueno, es una película que es de cosas financieras, de economía. Yo no tengo ni idea de esas cosas. Pero bueno, digo yo que tiene que ser la película buena porque no me quedé dormido. Aunque no entendía mucho, pues no me quedé dormido, la aguanté. Luego, gracias a que estuvo... Fui con Paco, fui con Nuria, que de estas cosas entienden bastante más, y me estuvieron instruyendo al final de la película. Hacía frío, pero aguantamos ahí en la calle. Lo aguantaron y me explicaron a mí un poco de qué iba. ¿La gente que vea esta peli va a estar ahí un poquito...? No lo sé, y es que yo de esto no tengo ni idea. Entonces yo estaba perdido, evidentemente. Pero bueno, no me dormí, que esa era la clave de la película. Entonces supongo, sospecho que está bien la película. Y luego si te gusta, ah, pues que sale Paul Bettany, que sale Demi Moore, por lo que he oído, Demi Moore ya rompió con este chico con el que se había casado y que se ha vuelto a la bebida. Entonces está un poco... Eso es lo que he oído. Vamos a escuchar una musiquita porque has querido oír una música. Sí, para poner de fondo. ¿Y qué música es? Alter Bridge. Bueno, pues vamos a escuchar Alter Bridge, ahí lo vemos. ¿Tiene algo que ver? ¿Por qué la has traído? Porque esta película se desarrolla en Estados Unidos y es de un grupo de Estados Unidos también. Entonces tiene su conexión. Y podría ser una banda sonora de la película, perfectamente. Es igual que si me pones a Blue Sprinting, ¿no? Sí. Vale, venga, pues vamos a hablar de la película. Sí. Bueno, entonces una película, estamos hablando así, porque esto, para el resumen que todo el mundo se entere, es de una empresa, una empresa de estas financieras, que venden y compran activos financieros, que se le ajustan más las cuentas y entonces empieza la crisis mundial. Ese es el resumen. Sí. Entonces te lo va explicando, es una recreación de cómo podría haber empezado la crisis esta del 2008. Porque a unos señores no les ajustan las cuentas, dicen, venga, pues las ajustamos, las ajustan, que nos quedamos fastidiados por los demás. ¿Tú recomendarías esta película? Depende a quién. ¿A tus amigos? Depende a qué amigos. Que yo no me quede dormido, te repito. Ya, pero... Entonces, pues si lo de la economía no te enteras mucho y de los activos financieros tampoco te enteras mucho, pues no hace falta ir a verla porque no te enteras. Pues mira, ¿sabes lo que prefiero? ¿Qué? Escuchar tu poema. No, pero es lo que te iba a decir. No, es que... Sí, que es una cosa muy fría, que no hay celso ni nada. Que quiero decir... Demi Moore y todo eso no se ha... Que podría haberse enrollado con el Paul Bettany o Betty toda esa vez. Entonces, todo muy frío, todo muy financiero. El único punto así de sensibilidad es el personaje de Kevin Spacey, que aunque se le vea un timburón de joven, lo que es malísimo, que no sé cuál, tiene su corazoncito porque tiene una perra que se le muere, que es el momento más emotivo de la película. ¿Se le muere una perra? Se le muere una perra. Una perra de cuatro patas. ¡Qué pena! Una... Un animal... O sea, una... ¡Perra! Sí, una perra. Una perra. Entonces... Pero bueno... Pues sí, oye. Yo, por si acaso... Bueno, entonces yo he querido hacer también, como era el punto emotivo de la película, una elegía a la muerte de mis perras. Que por eso has hecho el poema. El poema, elegía a la muerte de mis perras. Venga, pues ponemos musiquita. Es ficticio, pero... Sí, es ficticio, es ficticio. Ponemos musiquita y vamos a ver esta elegía de Sergio Rodríguez. Elegía a la muerte de mis perras. Eras el café de la mañana, el carajillo de la tarde y la leche de antes de acostar. Eras la alegría de mi vida. ¿Por qué te has muerto, perra? Ve a la perrita tirada en la calle. Pelambrera roja. Pobre, si está coja. Y al estar lloviendo, ¡ay, cómo se moja! Ven conmigo, perra. Te llevo a mi casa. A la pata coja la vendo con gasas. Y la seco el pelo con un secador. Le sirvo la leche en una tacita. Ella es mi leche. Pero qué bonita. Y con trapos viejos le hago una camita. Este hecho un pellejo. La doy de comer. Pan duro con huesos. Le sienta muy bien. La saco a la calle. Tiene que orinar. Qué perra más guapa. Me ayuda a ligar. Me besa en la barba con su lengüetón. Me llena de babas. Me llena de amor. Vamos de carreras por el alanzón. Quítate, perrita. Déjame tranquilo que está rato encima y pesas ya kilos. Porque ha comido ya bien. Yo la leo cuentos. Le canto canciones. Y hasta me la llevo en mis vacaciones. Cuando no estoy, de ladrar no frena. Como se ha hecho a mí, le da mucha pena. Una se agodía la saqué a paseo. Hacía mal tiempo. Estaba muy feo. Fuimos caminando por el alanzón y le dio un infarto en el corazón. Andaba delante por la estrecha trocha, miró para atrás y cayó relocha. Ay, mi amada perra, me dejas dolor. Te llevo por siempre en mi corazón. Es de pena. Pues estoy tan triste que tenemos que terminar. No me extraña. Que estás triste tienes que terminar y tienes que ir a descansar. Claro. Qué pena, más grande. Te diría otra cosa que rima, pero no está bien dicho en la tele. ¿Cuál? ¿Qué me he perdido? No, pues eso, que me iría a descansar. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Sergio. Venga, las que tú tienes. ¿Te has enterado de la película? No, pero me da igual. Que sí, que se muere la perra. Sí, se muere la perra. Y encima se la enteran en el jardín de las mujeres. Y hay crisis. Oye, eso se... ¡Cállate, güey! No, que ahí no va la película. La clave es la chapuza que hacen esto y todo lo que hacen. Y luego encima hacen cosas muy feas y el karma no les castiga. Luego no se mueren ni les dan ningún chungo. Gracias. Esto es lo mal que han hecho. El martes te veo. Venga, vale. Es un sol, muchas gracias. Venga, tú también. Hasta luego. Y mañana con o sin Rubalcaba a las nueve y media en punto. Estamos aquí en la Ocho de Castilla y León Televisión. Chao, pescado.